RICO NENA Sin pedirte nada te entregué mi amor Y ahora que te marchas no hay ningún rencor Llora corazón, te toco perder Tienes que llorar como lo hiciste ayer Yo no sé qué hacer con este dolor De lo que has dejado tú al partir Sé que sufriré, sé que lloraré Pero en mi pecho ya no habrá rencor Juegas con mi amor, oh cariño infiel Lavando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Lavando una espina en el corazón Sin pedirte nada te entregué mi amor Y ahora que te marchas no hay ningún rencor Llora corazón, te toco perder Tienes que llorar como lo hiciste ayer Yo no sé qué hacer con este dolor Y lo que has dejado tú al partir Sé que sufriré, sé que lloraré Pero en mi pecho ya no habrá rencor Llora, llora corazón, eso Juegas con mi amor, oh cariño infiel Lavando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Lavando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Lavando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Lavando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Juegas con mi amor, oh cariño infiel Juegas con mi amor, oh cariño infiel Juegas con mi amor, oh cariño infiel